Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Por ahora venimos con un alto despliegue de persona policial, tenemos afectado en la totalidad de la provincia casi 300 empleados. Hemos reforzado los recursos logísticos, ya sea humanos y de móviles, para que pueda funcionar a pleno en los puntos como Bariloche, las grutas, Playas Doradas, el Cóndor. Por ahora venimos bien, lógicamente es el inicio, así que esperemos que terminemos de esa manera. El fin de semana que pasó fue el de fiestas, en ese caso, ¿cuál es el análisis que hacés? ¿Cómo fue todo? Yo creo que tuvimos un buen desarrollo y finalización de todo lo que fue el operativo fiestas, ya sea por un lado todo lo que fue cobertura de seguridad en los supermercados y después tuvimos nosotros una cobertura especial para el 31 y el 24 de la noche. Esto originó y sobre todo la institución afectó recursos aparte para estos operativos, llámese fiesta Parque Ferreira, fiesta Autódromo Hipódromo en Viedma, una plaza en Cipolletti, bueno, distintos lugares de la provincia fue reforzado con persona policial, con los grupos especiales sobre todo del COER y tuvimos hechos como Viedma y Enchueles donde tuvo que intervenir para disuadir, pero gracias a esa intervención no tuvimos que lamentarnos ni por ninguna víctima fatal ni por personas lesionadas en la vía pública que como todo chico, a veces alcoholizado, originan desorden, se pelean, en Viedma hubieron botellazos en la parte de la costanera y bueno, con la intervención del COER se pudo disuadir absolutamente todo y no tuvimos que lamentar ninguna situación ni fatal ni de lesiones ni nada por el estilo.